Punto por Punto Excelente inicio de semana, bienvenidos al resumen informativo de Punto por Punto Televisión. Estas son las noticias más relevantes de este 5 de septiembre del año 2022. Soy Enrique Domínguez, comenzamos. Alerta a salud por dos casos nuevos de viruela del mono en Morelos. Los pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario con seguimiento médico. La viruela símica o del mono, en total de 15 casos probables. Todos, estoy mencionándolos ya, todos los que habíamos mandado a examen. Punto por Punto Entran al quite padres de familia ante el abandono que tienen el gobierno federal y estatal a la Escuela Primaria Gloria Almada de Bejarano, en Lomas del Carril, en Temisco. Ahorita por cuestiones de cubrir otras necesidades, no hemos atendido. Sabes, lamentablemente no tenemos recurso federal, programas que nos apoyen con solventar estas situaciones, entonces recurrimos a los padres. Punto por Punto Exigen padres de familia más maestros en la Escuela Abram Castellanos, en Cuernavaca, y rechazan reubicar a sus hijos en otras escuelas ante el posible cierre de esta por la poca matrícula. Le voy a decir, papá, miren, está pasando esta situación, miren, tenemos esta opción, esta opción, hacer ese, uno ya está consciente, uno va a no, pues sí, probablemente puede ser esa la solución. Punto por Punto Maquillan autoridades cifras de delitos Están manejando las carpetas de investigación a modo, a efecto, de que no impacte al Secretario de Ejecutivo la criminalidad que se vive en Morelos. Si hay feminicidios, si hay homicidios, si hay delitos de alto impacto. Punto por Punto Que implementen estrategias efectivas que garanticen seguridad de ciudadanos, urgen abogados a las autoridades federales y estatales. Hacemos un llamado enérgico para que realmente se pongan a trabajar. No es posible lo que estamos viviendo en la zona oriente. Los índices de inseguridad están creciendo exponencialmente. Punto por Punto Preparan a universitarios ante probables crisis por balaceras. La Secretaría de Seguridad Estudiantil de la FEUM son cursos, de hecho, de hasta cómo reaccionaran de una amenaza de bomba, hasta cuando hay, pues ahora sí que balaceras. También se llevaron a cabo estos cursos en distintas unidades académicas, principalmente en la zona sur y en la zona oriente. Punto por Punto Se tapó el bache 5.000 en Cuernavaca. Escucha cuántos hay. 20.000 por reparar. Es un cálculo que no podríamos tener con precisión toda vez que las lluvias generan y crean nuevos baches también en Cuernavaca. Aquí la petición, algo muy importante, es también a los ciudadanos pedirle su respaldo, no tirar basura. Punto por Punto Intentará Cuernavaca ordenar al comercio callejero por fiestas patrias. Tratar de reubicar, ahora sí, literalmente, a todos los ambulantes que querían o quieren y pretenden instalarse en el Zócalo de la ciudad, porque únicamente nos dejan libre lo que es la calle de Gutenberg, la calle de Guerrero y una parte del frente del Bellavista. Punto por Punto Ya cuentan habitantes de Coatetelco con documentos catastrales. Ya podrán pagar su predial. Parte de la localidad de Coatetelco, que ahora pertenece a Coatetelco, que es todavía la que tenemos pendiente. Vamos a regularizar para poder pasarlos los expedientes. Punto por Punto Entregó Jutepec 32.000 paquetes de útiles escolares. Y esa entrega de útiles escolares, sin lugar a dudas, es la acción más humana que hemos tenido en el ancho de nuestro gobierno. Punto por Punto En Temisco, la alcaldesa Juanito Campo entregará 5.000 útiles. En el inicio de la entrega de estos útiles escolares, quiero decirle que son recursos del pueblo. Son recursos que sus papás pagan en impuestos. Punto por Punto Gracias por su atención, que sigan teniendo una excelente tarde y que tengan una excelente semana. Yo le invito a que mañana nos sigan a través del resumen informativo y a través de todas nuestras plataformas con toda la información que acontece en el estado de Morelos. Soy Enrique Domínguez y lo espero el día de mañana con más información. ¡Gracias!